Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Racha al León. Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva sesión del Aula Más 55. Gracias por ser valientes, por acercarse hasta aquí, a pesar de que la situación parece que se nos empieza a complicar otra vez y cerca de las navidades, menuda pereza para todos. Bueno, vamos a intentar pasar un rato tranquilos, un rato olvidándonos del virus, un rato hablando de otras cosas. En concreto vamos a intentar hablar de ciencia y de religión, un tema complicado. La ciencia y la religión tienen pasado, evidentemente tienen presente y vamos a intentar discernir en este ratito que tenemos, una horita, una horita y cuarto, si la ciencia y la religión tienen futuro y de tener ese futuro, qué futuro tienen. Para ello nos acompaña hoy Jaume Navarro, Jaume es profesor de investigación de Iker Vásquez, en la Universidad del País Vasco. Está formado en física y en filosofía, se dedica a la investigación en historia de la ciencia, especialmente en historia de la física, en perfecciones y desarrollos históricos de la noción de ciencia y en las historias acerca de las relaciones entre ciencia y religión. Jaume Navarro ha sido investigador en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Londres, en la Universidad de Exeter y en el Instituto Masplan de Historia de la Ciencia en Berlín. Desde 2011 está en San Sebastián como investigador de Iker Vásquez, la Fundación Vasca para la Ciencia. Ha publicado libros en editoriales como Cambridge y Oxford y University Press en inglés y algunos libros de divulgación científica, esto sí, en castellano. Pronto saldrá publicado un libro, este también en castellano, sobre ciencia, religión y nacionalismo. Ahí es nada, ¿eh? Esto te emplazamos para la siguiente, Jaume. Os la cuento. Pero ahora vamos a ver si la ciencia y la religión tienen futuro. Todo tuyo. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Venir de Donostia aquí a Vitoria siempre es un placer. Entonces, yo voy a intentar hacer una cosa, a ver si lo consigo, ¿vale? Que es explicaros un poco a través de la historia cómo se han escrito algunas historias sobre las relaciones entre ciencia y religión. Cómo se han escrito determinadas historias. Porque en muchas cosas cuando queremos defender algún tipo de idea siempre acudimos a la historia. Sí, porque siempre ha pasado o porque nunca se ha dado. Entonces, claro, esos siempres y esos nuncas, yo que me dedico a la historia de la ciencia, pues son un poco peligrosos, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar algunos de estos siempre, si nunca, de dónde salen para intentar ver hacia dónde vamos como historiadores de la ciencia o de las relaciones entre ciencia y religión hacia dónde vamos con estos temas. Y si no te importa, me pongo de pie. Son tics de profesor, ¿no? Que si no... Entonces, me gustaría empezar con esta imagen, ¿vale? Es un chiste pretende ser. Aquí tenemos al bueno de Galileo intentando mostrar la luna y las fases de Venus o los satélites de Júpiter a un obispo o al papa. Y en esta caricatura, lo que el papa está pensando es darle con el telescopio en la cabeza. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que me interesa es la frase de arriba que la habremos escuchado muchas veces en periódicos, en la radio, en conversaciones, en el Pincho Pote. ¿Hay Pincho Pote aquí también en Vitoria? Vale, pues en el Pincho Pote. ¿Eh? Se inventó aquí. Ah, perdón. Vale, entonces, la frase... Como todos sabemos, la religión siempre se ha opuesto a la ciencia. Quedémonos con esa frase que habremos oído algunas veces. ¿Vale? Bueno, y esta sería una caracterización de esa frase. Pero también hay otra frase que quizá algunos habéis oído, yo la he oído en el mundo académico y en algunos mundos cristianos, que es la contraria. Como todos sabemos, la religión siempre ha estado al lado de la ciencia. Esas frases quizá también las hemos oído en algunos lugares. Y algunos ejemplos que se me ocurría, pues ahí tenemos a Mateo Ricci, un jesuita del siglo XVI que se fue a evangelizar a China y aquí está con el emperador en China, donde Mateo Ricci es uno de los grandes matemáticos de la historia, por ejemplo. O tenemos aquí a Albert Einstein con Georges Lemaitre, sacerdote católico, belga, que es el que desarrolla la cosmología del Big Bang a partir de las ecuaciones de Einstein, por ejemplo. Entonces uno podría decir, o aquí tenemos la catedral de Florencia, que es una maravilla arquitectónica y astronómica, como lo eran la mayoría de las iglesias del Renacimiento y del Barroco, donde la torre, además de tener campanas, tenía observatorios astronómicos. Entonces, fijaros que he querido empezar con estas dos frases, como todos sabemos, la religión siempre se ha puesto a la ciencia, o esta otra, como todos sabemos, la religión siempre ha estado a la de la ciencia. Entonces, este tipo de frases, a poco que seamos un poco atentos, suelen ser muy tramposas, porque el como todos sabemos, nos implica, nos induce a, jo, pues yo pensaba que era distinto, pero me callaré, no vaya a ser que sea el único tonto en la clase que no sea de los de como todos sabemos. Pero la trampa que tiene esa frase no es solo el como todos sabemos, sino las tres palabras clave, religión, siempre, y la ciencia. Y están relacionadas a las tres, a ver si se me entiende esta primera idea, porque pensar que existe una noción de religión o una noción de ciencia que es siempre la misma, vamos a la historia y vemos que a lo que se llamaba ciencia hace 100 años, 200 años, 500 o 2000 años, es distinto. O a lo que se llamaba religión hace 100 años, 500, 1000 o 3000, es distinto. Y por lo tanto, establecer unas relaciones entre dos nociones que son cambiantes, ciencia, religión, es imposible. No podemos hacer una relación entre dos cosas cuando esas dos cosas son cambiantes. Y por eso esa frase, sea para los que dicen que la religión siempre ha estado contra la ciencia, o para los que dicen que la religión siempre ha estado a favor de la ciencia, son frases muy equívocas, muy problemáticas, precisamente por eso, porque están intentando establecer relación entre dos cosas que son en sí mismas cambiantes, que son en sí mismas con el tiempo van cambiando. Entonces, fijaros, no sé si conocéis el cuadro de la izquierda, ¿os suena? Es un famoso cuadro del famoso caso Galileo. Tenemos a Galileo frente a los dominicos de la Inquisición en Roma en 1633. Y tenemos aquí, no sé si conocéis esta estatua, los que habéis estado en Roma quizás la han enseñado, en el campo de Fiore, es una plaza, y es una estatua de Giordano Bruno. Son dos imágenes, podríamos escoger muchas más, son dos imágenes que nos hacen referencia al conflicto entre la ciencia y la religión. Galileo y Giordano Bruno. Y los dos son episodios que suceden muy a principios del siglo XVII, hace casi cuatrocientos años. Y la pregunta es, ¿qué tienen estas dos imágenes en común? Podríamos decir, son imágenes que representan el conflicto, ciencia-religión. Giordano Bruno fue quemado por la Inquisición en Roma en el año 1600 y allí está esa estatua, este cuadro del juicio de 1633. Pero lo que tienen en común estas imágenes no es sólo que representan una especie de conflicto entre ciencia y religión, sino que ambas imágenes una se pinta y la otra se construye en la segunda mitad del siglo XIX. Y eso es lo que os quería transmitir. La idea de un conflicto entre la ciencia y la religión es una idea que va cogiendo forma en la segunda mitad del siglo XIX y que poco tiene que ver con lo que sucede en el siglo XVII. Dicho de otra manera, cuando escribimos historias o cuando leemos historias, es casi tan importante o más ver cuándo y por qué se escriben esas historias que mirar el contenido al cual hace referencia esas historias. Y por tanto, me interesa ver qué está sucediendo en la segunda mitad del siglo XIX para que se empiece a hablar de un conflicto ciencia-religión. Iremos a eso en un momento. Por si alguno quiere leer más sobre el tema, os recomiendo un libro que como no es mío puedo recomendar, que es este de Peter Harrison de los territorios de ciencia-religión, que salió hace unos cinco o seis años en inglés y que lo han traducido al castellano. Y es un libro fascinante viendo cómo las nociones de ciencia y de religión y de sus relaciones van cambiando con la historia y que por tanto no se puede hablar de una relación permanente y constante. Bueno, si tuviéramos más tiempo quizá haría como hago a veces con mis alumnos o con otras personas. Claro, ¿cómo podemos ir construyendo una dicotomía entre dos cosas, la ciencia y la religión? Porque si os preguntara ahora qué es la ciencia podríamos estar horas y horas pero seguramente no nos pondríamos de acuerdo. Cuando me presento y digo que me dedico a la historia de la ciencia una de las preguntas habituales es ah, ¿y cuándo empezó la ciencia? Depende. ¿Hacían ciencia los árabes? ¿Hacían ciencia los atenienses? ¿Hacían ciencia los egipcios? ¿Hacían ciencia los babilonios? Depende de aquella memosciencia. Y lo mismo con religión. Es una palabra que a veces se utiliza muchísimo y la pregunta es ¿qué es religión? Porque quizá en este contexto estamos en Vitoria, estamos en el País Vasco, estamos en el sur de Europa, quizá en este contexto por religión nos imaginamos la... ¿cómo se llama? La catedral de aquí la blanca Santa María, ¿no? Vale. Pues nos imaginamos una iglesia de estas góticas o románicas o etcétera, nos imaginamos el catolicismo, nos imaginamos el cristianismo, pero claro, la palabra religión es mucho más amplia, ¿vale? El islam es una religión, el judaísmo es una religión, ser de la real sociedad es una religión, en Donosti lo es, ¿vale? Se reúnen cada semana en un templo que es la noeta y tienen sus cultos y sus ritos y sus héroes y sus mártires cada vez que pierden, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿qué es ciencia y qué es religión no es obvio a qué nos referimos? En el siglo XVII sí se da, y algunos dicen que ahí es donde nace la ciencia moderna, sí se da un fenómeno muy nuevo, que es una nueva manera de mirar el mundo. En el siglo XVII y ahí tenemos a Galileo y hemos hablado de él, tenemos a Giordano Bruno, hemos hablado de él, tenemos a Newton, tenemos a Descartes, tenemos a Lutero, tenemos el descubrimiento de América, este año que viene vamos a celebrar la primera circunnavegación, la primera vuelta al mundo con el cano, ¿no? y Magallanes hace 500 años. Bueno, el mundo está cambiando mucho y tanto la ciencia como la religión están cambiando de identidades. Y la ciencia pasa a ser una cosa en la que lo importante es el contenido de lo que se dice. Y también la religión está pasando de ser una virtud, de ser una actitud, a ser un corpus de doctrina, un credo muy definido luchas entre protestantes y católicos. Y en este contexto, algunos dicen que es donde nace la ciencia moderna como proyecto teológico, que tanto Galileo como Giordano Bruno, como Newton, suena a Newton, supongo, son gente que sí, que son los padres de la ciencia moderna, pero que lo que están haciendo es una nueva manera de mirar el mundo, de mirar la naturaleza, porque tienen unas ideas y unas necesidades y unas preguntas teológicas que están de algún modo informando ese proyecto que tienen. Iremos más después seguramente a eso, ¿vale? Y si no, me preguntáis después, ¿vale? Bueno, voy a saltar esto. Una de las cosas que sucede en ese tipo, por ejemplo, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, es que tenemos una nueva física, una nueva mecánica, la física de Newton. Y entonces algunos dicen que precisamente como ahora tenemos una nueva manera de mirar el mundo, con esa nueva manera de mirar el mundo podemos demostrar mejor que Dios existe y cuáles son sus atributos, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades. Y eso es lo que se hace en muchos lugares de Inglaterra, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, como esto, que son tratados, son largos sermones, son libros en los que algunos de esos nuevos científicos, filósofos naturales, les llaman entonces, se dedican a, con esta física que tenemos, podemos demostrar mejor que Dios existe y podemos demostrar mejor que Dios es, por ejemplo, como un gran relojero que diseña el mundo y que da cuerda al reloj y que lo organiza perfectamente. Entonces, fijaros que aquí tenemos una primera relación ciencia-religión o ciencia-cristianismo, o ciencia-teología o filosofía natural-teología, llamarlo como queráis, que nos hace o les hace a gente como Bentley, que es el autor de este libro, en estos tratados, les hace empezar a decir, vale, tenemos una nueva filosofía natural y la utilizamos para demostrar que Dios existe y que ese Dios tiene unas determinadas propiedades. finales del XVII, principios del siglo XVIII. Adelantamos cien años, vamos a principios del siglo XIX. La filosofía natural no solo se ha convertido en ciencia, sino que las ciencias modernas se están expandiendo y hay una serie de gente determinada, decidida a divulgar ciencia, a hacer que la gente empiece a tener una mentalidad más científica, que conozcan las nuevas teorías, que conozcan las nuevas técnicas. Estamos a principios del siglo XIX, hace 200 años. Y lo que hacen una serie de personas, esta es una historia de Inglaterra, pero que de algún modo se repite en muchos otros sitios del mundo, o al menos del mundo occidental, lo que hacen esta gente es, a ver, normalmente, ¿dónde va la gente? Pues la gente los domingos se van a la iglesia, a la parroquia, al lugar, no había lugares como este de la diputación, entonces lo que había eran los lugares donde la gente se reúne habitualmente es en la iglesia. Y la gente poca que sabía leer, pues leía la Biblia, leía algunas cosas. Entonces, algunos tienen la idea de decir, vale, si queremos introducir las nuevas ideas científicas, tenemos que hacerlo a partir de lo que la gente ya sabe. ¿Qué es lo que la gente ya sabe? La gente ya sabe la Biblia y la gente ya sabe ir cada día a la iglesia ahí en mitad de la campiña inglesa o aquí en mitad de la meseta o del campo o de donde sea. Entonces, empiezan a hacer una serie de tratados que son, vamos a introducir nuevas ideas científicas a partir de lo que la gente ya sabe. Es decir, a partir de la doctrina cristiana anglicana en el caso de Inglaterra, católica en el caso de España y de Italia y de otros sitios. ¿Vale? Entonces, una vez más, vemos aquí que hay otra relación distinta. Esta ya no es como la de antes, de utilizar la ciencia moderna para demostrar a Dios, sino de algún modo al revés. Utilizar que la gente cree en Dios para dar nueva formación, nuevo conocimiento de las ciencias modernas. ¿Vale? Es otra manera de relacionarse y es otra manera de escribir historias. Dejadme que os cuente una tercera cosa que empieza a suceder y esta es la importante desde mi punto de vista en la segunda mitad del siglo XIX. He estado hablando bastante anacrónicamente de ciencia y de científicos antes del siglo XIX. La propia palabra científico no existía hasta 1830 que un señor de Inglaterra se la inventa. ¿Vale? Porque la profesión del científico no existía. Porque las cátedras universitarias de científicos no existían. ¿Vale? En las universidades se hacía medicina, sí, se hacía derecho, sí, se hacía teología, sí, se hacía filosofía, pero no había física, química, matemáticas, etcétera, de la manera que las conocemos ahora. Entonces, hay una serie de señores estamos en la segunda mitad del siglo XIX decididos a profesionalizar la profesión de científico. Profesionalizar significa que me paguen por hacerlo, que no sea una actividad amateur. Profesional significa que las universidades empiecen a tener cátedras de física, cátedra de química, cátedra de, específicamente de matemáticas, la matemática sí que existía antes, pero cátedra de biología, ¿vale? Entonces, imaginaros que estáis en una institución como Cambridge, ¿vale? Que es una universidad que lleva funcionando desde el siglo XIII, ¿vale? 800 años, en ese momento 700 años. Y claro, que hay muchas tradiciones y que alguien te viene a decir, oye, en vez de invertir tanto en filosofía, en derecho, en teología, ¿por qué no invertimos en física química? La gente que está establecida allí, la gente más tradicional, te dice, a ver, física química, a ver, química suena a humus, a cosas prácticas, a cosas... Esa gente que se vaya donde están las fábricas, que se vaya al norte, a Manchester, que se vaya a Liverpool, pero no a un lugar serio donde hemos estado toda la vida haciendo las cosas que realmente importan, que es el derecho, que es la filosofía. Entonces, se empieza a presentar una tensión entre aquellos que quieren nuevas disciplinas en una universidad como Cambridge, como Oxford, y aquellos que no quieren cambiar nada en la estructura universitaria. Las universidades en Inglaterra, no así en Europa, las universidades en Inglaterra son y siguen siendo establecimientos de la Iglesia Anglicana y, por tanto, todos entonces, ahora ya no, todos sus catedráticos eran miembros de la Iglesia de Inglaterra. Si tú quieres cambiar aquello, uno de los argumentos habituales es estos curas no nos entienden, por simplificar un poco la retórica. Entonces, empieza a haber una tensión profesional en la que los cambios estructurales en la universidad empiezan a plantearse como progresistas y conservadores, si queréis, entre los buenos y los malos, entre los que quieren cambiar todo y los que no quieren cambiar nada, entre una tradición y una modernidad. Y en esa lucha, presentar lo tradicional, en este caso, en Cambridge o en Oxford, como la Iglesia de Inglaterra no está dispuesta a invertir en ciencias, es uno de los argumentos retóricos habituales. Parecido sucede en el continente europeo, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España. Esto es una caricatura de los años 70 de 2019, donde tenemos a Bismarck y al Papa Pío IX, representando aquí como una lucha de ajedrez. ¿Qué es lo que quiere Bismarck? Bismarck acaba de unificar Alemania. ¿Qué es la unificación de Alemania, entre otras muchas cosas? Es, vamos a hacer un país moderno, un Estado moderno, y por moderno entiende Bismarck que es la idea de que el Estado tiene que dominar, controlar la educación, la sanidad, los hospitales, la cultura. ¿Quién había controlado, dominado? Simplemente había hecho ese tipo de actividades pues las iglesias, tanto la iglesia evangélica como la católica en distintos sitios de Alemania. Entonces, se da una lucha de poder en la que quién tiene las universidades es una lucha de poder entre Bismarck que quiere que el Estado lo tenga todo y las iglesias que simplemente quieren seguir con la tradición de que esto lo hemos hecho nosotros. Y en ese contexto la retórica de Bismarck yo soy la ciencia, cosa que es discutible, pero yo soy la ciencia y vosotros sois la edad antigua, ¿vale? Entonces, en esas luchas de poderes donde se van fraguando algunas de las retóricas, algunas de las explicaciones, ciencia-religión, algunas de las historias, ciencia-religión. Antes os he enseñado la estatua de Giordano Bruno, Giordano Bruno en el campo de Fiore. ¿Cuándo se inaugura esa estatua? Si no recuerdo mal, 1887. ¿Quién la inaugura? Garibaldi y todos los ministros del gobierno de la unificación italiana. ¿Cuál es la idea de fondo? La idea de fondo es que la Italia moderna tiene que ser científica. y nos vamos a inventar una historia de Italia en la que la Italia moderna es una continuación de la Roma clásica de César y de toda esta gente. El renacimiento y la unificación italiana. Y donde el espíritu italiano es muy científico si no fuese porque una fuerza externa no italiana ajena a la esencia italiana se ha opuesto al desarrollo de Italia. ¿Cuál es esa fuerza externa no italiana que se ha opuesto al desarrollo de Italia según Garibaldi? La Iglesia Católica. Entonces, se escribe ahí una historia de propaganda de la nueva Italia en la que el conflicto ciencia-religión sirve a unos propósitos más de la agenda política de Garibaldi que de los fenómenos históricos que siempre son mucho más complicados. Parecido sucede en Estados Unidos donde a finales del siglo XIX empieza a escribirse historias estos son dos libros muy famosos que se escribe la historia del conflicto permanente entre la ciencia y el cristianismo. Estos dos personajes Draper y White en Estados Unidos ¿qué es lo que están intentando hacer? Lo que están intentando hacer es decir vamos a ver queremos universidades nuevas en Estados Unidos donde cortemos con la tradición de que toda universidad tiene facultad de teología toda universidad siempre ha tenido facultad de teología y todas las cosas porque las universidades nacieron en el contexto catedralicio en el siglo XIII. Entonces una manera de justificar su deseo que están creando la Universidad de Cornell en Estados Unidos su deseo de que haya una nueva universidad en la que no haya facultad de teología es escribir una historia en la que se muestre que el conflicto entre ciencia y religión ha sido un detrimento para la historia de las universidades. Veis que también es escribir una historia para un proyecto determinado ¿vale? Para un proyecto determinado que es la creación de esa nueva universidad. Termino ya. 1920 y ahora vamos al siglo XX Estados Unidos hay un gran juicio mediático en la que se condena a un profesor por haber enseñado evolución en las escuelas. ¿Vale? Es el juicio del mono ¿vale? Que se le conoce así. Lo interesante de ese juicio es que una vez más se plantea mediáticamente como una tensión entre la ciencia moderna la religión antigua cuando sería muy largo de explicar eso cuando lo que está sucediendo precisamente aquí es un debate sobre quién tiene la legitimidad en Estados Unidos de controlar o de dominar o de decidir qué se enseña en las escuelas. ¿Vale? Igual que a los que se interese un poco en la política en Estados Unidos ¿no? ¿Cuál es el gran debate con las armas en Estados Unidos? ¿Es sobre las armas en sí mismo? Generalmente no. Es sobre cuál es el límite del Estado en decirte qué puedes y qué no puedes hacer. Lo mismo sucede en este juicio de los años 20 donde el debate se puede presentar como religión versus ciencia cuando en el fondo está siendo un debate sobre los límites del Estado en decidir qué se enseña y qué no se enseña en las escuelas. Bueno en octubre tuvisteis una serie de charlas sobre el 11 de septiembre ¿vale? de hace 20 años. El debate ciencia-religión sigue o las historias que se escriben ciencia-religión van siguiendo. No sé si conocéis al señor este Richard Dawkins es un inglés muy famoso porque es biólogo y sobre todo porque ha escrito libros y libros y libros para defender el ateísmo y defender el ateísmo de una manera nueva que es defender el ateísmo desde un punto de vista científico ¿vale? Es decir utilizar la ciencia él es biólogo entonces según él la ciencia demuestra que Dios no existe según él ¿vale? La mayoría de los biólogos no quieren saber nada de Richard Dawkins porque es en estas cosas un muy mal biólogo en otras cosas había sido un buen biólogo ¿vale? Entonces ha emprendido campañas del nuevo ateísmo por ejemplo una campaña de autobuses por Londres con carteles de probablemente Dios no existe con lo cual olvídate y ya vive tu vida ¿no? más o menos bueno ¿por qué Richard Dawkins Sam Harris Daniel Dennett una serie de nombres en los últimos 20 años han emprendido una nueva campaña de ateísmo en nombre de la ciencia? ¿es porque ha habido algún descubrimiento científico reciente que ha cambiado todo? no lo que pasó fue esto el 11 de septiembre y si os acordáis después del 11 de septiembre como siempre hay una gran tragedia o una gran catástrofe o un atentado en este caso hay que buscar culpables entonces muchos buscan culpables aquí y allí que si George Bush era culpable que si el Islam era culpable que si los fundamentalistas eran culpables que si no se sabe que era culpable una serie de personas como Richard Dawkins decidieron que quien era culpable de ese fenómeno de ese evento y de todos los eventos terroristas en la historia era la religión entonces después del 11 de septiembre empieza una vez más un boom de libros conferencias documentales etcétera en la que una vez más se intenta presentar un conflicto permanente irremediable constante absoluto entre ciencia y religión a una cosa que no tiene nada que ver ni con la ciencia ni según mi punto de vista con la religión que es el 11 de septiembre entonces quizá lo dejaremos aquí en el título de la exposición pasado, presente y futuro fijaros que una de las cosas que intentan decir es que tanto el pasado como el presente como el futuro utilizan la historia e historias que se van escribiendo y que se van inventando que se van configurando como manera de justificar tesis generales y absolutas la historia suele ser mucho más complicada mucho más compleja y como he intentado decir antes las propias categorías nociones de ciencia y de religión no son tan perfectamente definidas como para poder establecer relaciones permanentes entre ellas pero sí que hay motivos y hay momentos en la historia en los que se explican relaciones entre estas dos entidades o entre estas dos actividades debido a motivaciones de ese momento como la unificación alemana como la unificación italiana como las luchas por el poder en Estados Unidos como la busca de culpables después del 11 de septiembre ¿vale? seguro que han quedado muchas cosas poco claras o quizá todas han quedado poco claras no lo sé entonces yo me siento ya vamos a intentar aclarar algunas en esta relación que podríamos decir aquello de ni contigo ni sin ti ¿no? correcto ciencia y religión parece que están condenadas a entenderse o a desentenderse pero en cualquier caso ya me parece que se están históricamente retroalimentando están históricamente retroalimentando en parte por lo que te decía antes de que tampoco es fácil establecer categorías claras ¿no? se decía por ejemplo en el siglo XVII el siglo XVII es según muchos historiadores yo no comparto esa tesis pero bueno según muchos historiadores tradicionalmente se ha considerado que la ciencia moderna nace en el siglo XVII entonces hay un ejemplo que me gusta mucho contar ¿no? Newton todos habéis sabido hablar de Newton como lo de los grandes científicos las leyes de Newton la gravitación algunos incluso suena lo de la manzana ¿vale? la manzana eso también es mentira lo de la manzana también es mentira mentira bueno a ver en Inglaterra hay manzanas con lo cual seguramente Newton vio alguna manzana caer ¿vale? pero cuando si alguna vez vais a Cambridge de turista delante de Trinity College que era su college hay un manzanito pequeño la verdad bastante joven entonces los guías turísticos dicen si esta es la manzana en la cual Newton se inspiró para descubrir la ley de la gravedad esto tiene muchísimos problemas entre ellos que cuando Newton formula que no descubre la ley de la gravedad no está en Cambridge sino en su casa porque hay una epidemia como la de ahora dos años y cierran la universidad esto no es nuevo ¿eh? hace entonces Newton ¿Newton es el gran científico? sí o no la última gran biografía que se ha escrito sobre Newton un tocho así de gordo el título es Newton sacerdote de la naturaleza ¿por qué? pues que porque Newton cree que o sea para él estudiar el cosmos el mundo y estudiar a Dios son la misma cosa no son de lunes a viernes hago física y los sábados y domingos me voy a la iglesia no, no para él formular matemáticamente las leyes de la naturaleza que eso es lo que hace con la gravedad es su pasión y la pasión de mucha gente de su generación de encontrar el significado de las cosas a través del número poder cuantificar poder hacer leyes con números con fórmulas matemáticas y eso lo puede hacer con la gravedad lo puede hacer con la luz lo puede hacer con la alquimia y lo puede hacer con las escrituras es famosa su predicción del fin del mundo atención Newton predice el fin del mundo que será técnicamente lo que dice el manuscrito aquel es que no será antes del 2060 o sea que nos queda mascarilla para rato pero no hace esa predicción no hace esa predicción por por grandes disquisiciones de la gravitación de que el sol va a explotar no, no es leyendo la biblia un libro de la biblia de concreto que es la profecía de Daniel y con la técnica cabalística que es atribuir números a las palabras llega a esa deducción entonces la técnica técnica entre comillas de Newton de atribuir todo el significado de las cosas con números le vale tanto para la teología como para la física entonces en ese sentido ¿qué pasa? que cuando se escriben las biografías de Newton sucede una cosa muy divertida que me yo creo que es divertida para los historiadores los historiadores normalmente si no queremos inventarnos las historias que contamos pues son vamos a archivos manuscritos las cartas que se conservan etc entonces hay cajas y cajas y cajas de manuscritos de Newton ¿qué pasa? cuando a finales del siglo XIX por fin esas cajas se hacen públicas y empiezan a catalogarse y a ponerse en carpetas distintas y tal resulta que empiezan a catalogar y bueno resulta que sí que encuentran manuscritos de física manuscritos de óptica y empiezan a aparecer manuscritos cajas y cajas de manuscritos de teología y de alquimia entonces ¿qué hacen los primeros archivistas con aquello? qué raro Newton tenía un mal día ese día y por eso se puso a hacer alquimia o por eso se puso a hacer teología y todos esos manuscritos los guardaron en cajas menos mal que no los quemaron pero los guardaron en cajas y sólo hicieron públicos los manuscritos científicos de Newton con lo cual los historiadores que querían hablar sobre Newton iban a los archivos se encontraban sólo con sus papeles de física y de química y de óptica no conocían las cajas y cajas que había ahí de alquimia y de teología con lo cual la visión que daban de Newton era muy sesgada entonces ese tipo de relaciones que decías antes también para las historias que se cuentan son complejas porque podemos proyectar sobre los personajes que estudiamos nuestros prejuicios sobre qué debe ser la religión y qué debe ser la ciencia prejuicios eso afecta también mucho y si no te he entendido mal tal vez sería demasiado simplista pretender que la religión y la ciencia establecen relaciones de amor o odio de una manera absoluta igual es más complicado que esto sí es complicado precisamente porque a ver otro ejemplo como veis no estoy respondiendo a las preguntas sobre cuáles son las relaciones en la historia porque la respuesta es como has dicho pero no porque son dos entidades que se relacionan de manera muy compleja sino porque las dos propias entidades tampoco está muy clara que son es decir ciencia y religión alguien pensaría entre la real sociedad y la tecnología de los láser qué relación tienen pues en el campo de la real hay unos láser para proyectar no sé qué en las pantallas entonces uno podría decir uuuh relación entre la religión de la real sociedad y la técnica de los láser sí pero como que no entonces imagínate que queremos escribir una historia de Estados Unidos de las cosas que salen en mi libro ciencia, religión y nacionalismo ¿vale? una historia de Estados Unidos ¿vale? ¿cuándo empezamos o sea ¿cuándo empezamos a escribir esa historia? ¿cuándo es el origen de Estados Unidos? el día de la declaración de independencia a finales del siglo XVIII con lo cual todo lo que ha pasado en ese lugar del planeta no cuenta para la historia de Estados Unidos o introducimos decir bueno es que antes de la guerra civil americana en 1860 pues tampoco aquello estaba muy claro ¿no? después de la guerra civil sí uno puede decir no Estados Unidos moderno nace después de la segunda guerra mundial con la guerra fría y la unión soviética o sea el propio objeto sobre el cual hacer historia Estados Unidos tampoco tenemos muy claro cuál es aunque con las historias que vamos narrando vamos definiendo el objeto lo mismo sucede y eso es lo que Peter Harrison en aquel libro muestra lo mismo con las relaciones ciencia-religión a base de escribir historias de relaciones también estamos de algún modo configurando el objeto ciencia y el objeto religión como objetos claros ¿no? entonces eso también bueno es de las cosas que a mí me apasionan como se ve cuando haces tu exposición estás poniéndonos constantemente ejemplos focalizados bien en Estados Unidos bien en Europa no sé si la ciencia tiene un peso especialmente específico en otras zonas como puede ser África o Asia pero obviamente la religión sí lo tiene sí y eso es es verdad los ejemplos que he puesto han sido Europa en Estados Unidos porque hay una pregunta bueno hay muchas preguntas una pregunta es bueno vamos a ver las relaciones entre ciencia-religión son universales geográficamente y culturalmente supongo que intuís que desde mi punto de vista no no lo son pero volviendo a la otra cosa se puede hablar de ciencia en África en el siglo XVIII se puede hablar de conocimientos se puede hablar de prácticas pero de ciencia en el sentido que nosotros hablamos de ciencia difícilmente se puede hablar de ciencia ¿vale? se puede hablar de ciencia en la India antes de la llegada del Imperio Británico ahí había muchos conocimientos ahí había muchas técnicas evidentemente la gente pues había cultivos y había tecnologías llamamos a eso ciencia cada uno que decida si aquello le quiere llamar ciencia pero como eran o sea de alguna manera lo que estoy intentando decir es que estas historias que se escriben sobre la relación ciencia-religión son historias que se escriben en un contexto occidental y que hacen referencia de algún modo a las nociones actuales de ciencia y de religión desde la perspectiva occidental ir históricamente o en el presente a otro tipo de culturas hace que las propias nociones de ciencia o de religión y por tanto sus relaciones sean muy problemáticas algunos dirían algunos dirían que claro que la ciencia moderna algunos dicen y han dicho muchas veces que la ciencia moderna emerge en Europa precisamente porque ahí está el cristianismo el cristianismo que tiene una concepción de la verdad que no tiene el budismo o que no tiene el hinduismo o que no tienen las prácticas africanas de culto a los muertos por ejemplo y que esa noción de verdad es central para la emergencia de la ciencia moderna es una tesis bastante extendida con lo cual eso alimentaría aquella tesis de que la iglesia siempre ha estado la religión siempre ha estado a favor de la ciencia en el sentido de que solo en una cultura donde la noción de verdad es importante puede emerger una actividad de la ciencia moderna donde la noción de verdad es importante mientras que simplemente se trata de prácticas culturales de cultos divinos a lo natural cosa que en el cristianismo no está en el cristianismo no se adoran piedras o árboles o soles y por eso como no son dioses se pueden estudiar en cultos antiguos si un sol o un árbol es un dios y no vas a estudiarlo por ejemplo entonces una de las tesis es precisamente esa como la ciencia moderna según algunos nace en Europa en el mundo occidental precisamente por esa influencia de la importancia que se atribuye a la verdad en el cristianismo y además estamos en un momento en el que somos especialmente sensibles a la ciencia y hace año y medio no hablábamos de ciencia no nos creíamos datos científicos hoy hemos tenido que pasar el filtro del pasaporte de COVID todos para sentarnos aquí todos los que estamos aquí tenemos un pasaporte de COVID y luego somos creyentes en la ciencia porque demostramos que estamos vacunados ¿no? esto en este momento va en detrimento de la religión ¿está ganando la ciencia en este siglo XXI y en este momento a la religión? difícil sí y no sino en varios sentidos un alumno mío es que hay una frase que a mí me divierte mucho un alumno mío el año pasado ahí en la UPV dedicamos una clase a esto entonces el chico dice es que yo creo en la religión perdón yo creo en la ciencia y no creo en la religión como yo este estudio física ¿vale? ahora está haciendo filosofía entonces me pareció una respuesta bastante intrigante porque ¿qué significa creer en la ciencia? ¿o qué significa creer en la religión? o sea yo puedo creer un dogma de la iglesia católica o no creerlo ¿vale? que es un sentimiento de la inteligencia ¿vale? puedo decidir que la moralidad que me ofrece determinada confesión o determinada práctica de determinada cultura la abrazo o no la abrazo por motivos distintos puedo decidir hacer caso al pasaporte COVID y a vacunarme si estáis aquí dentro es que todos os habéis vacunados a no ser que habéis falsificado el pasaporte COVID que es bastante difícil ¿eh? pero eso es no sé si aquí hay algún bioquímico posiblemente sí pero el resto no somos bioquímicos con lo cual o sea yo me puedo creer al bioquímico o ¿cómo se llama? el que salía en la tele cada día Simón ¿no? Fernando Simón es que me pilló en Alemania todo eso y por eso no es Fernando Simón lo sé lo sé ahí no nos entraron en casa podemos salir cada día a la calle entonces puedo creer que lo que dice Fernando Simón es verdad no es verdad pero no sé qué significa creer en la ciencia en general ¿no? porque claro la ciencia nos da la vacuna bueno la ciencia las farmacéuticas nos dan la vacuna y también nos han dado las bombas de Hiroshima o sea de algún modo de algún modo establecer o sea yo me puedo creer en la eficacia de las vacunas es una cosa muy concreta y puedo más que creer constatar la destrucción de la bomba de Hiroshima sobre la población eso me lleva a un acto de fe global como el que me exigen algunas confesiones religiosas yo creo que no es simétrico ¿vale? con lo cual la pregunta que hacías digamos el éxito que puedan tener las vacunas o la comunicación de la ciencia ¿poder y entretrimento? si en algunos lugares se está dando en otros no precisamente cuando uno constata que nos hemos vacunado nos hemos pinchado y seguimos ahora con mascarilla y no nos van a dejar celebrar la Navidad no eso no lo he dicho yo creo que sí que nos la van a dejar celebrar ¿no? pero en el fondo el mismo argumento en algunas no tanto en España pero sí en Estados Unidos está sucediendo decir mira todo esto es mentira no sirve para nada y con lo cual esa tensión que se da entre una cuestión que claramente es biológica y claramente es tecnológica pues puede tener defensores y detractores por muchos motivos y cuyas implicaciones en las prácticas religiosas de las personas puede ser muy distinta ¿no? entonces por ejemplo un par de libros que se han escrito muy recientemente sobre la fe de los científicos ¿vale? son muy interesantes muy interesantes si queréis buscar ateos bueno no hace falta ir muy lejos ¿no? o sea seguro que aquí hay muchos ateos si queréis buscar ateos no vayáis a las facultades de física o de química iros a las facultades en la universidad iros a las facultades de filosofía de ciencias políticas y de sociología ahí encontraréis o de periodismo no sé no lo sé en periodismo no he estado los hay los hay no o sea quiero decir que muchas veces el mito de yo creo que es un mito de que la gente de que la gente que estudia la gente que estudia ciencias acaba siendo más atea que la gente que estudia literatura o que estudia filosofía o que estudia sociología estadísticamente es al revés ¿vale? ¿por qué? porque el científico de verdad el que está en el laboratorio el que está desarrollando una teoría conoce los límites de lo que está haciendo el filósofo, sociólogo, pensador o tertuliano que es digamos una de las profesiones más interesantes ese como no sabe cómo funciona la ciencia en el día a día puede mitologizar la ciencia o puede machacar la ciencia entonces bueno las prácticas científicas son como mucho más son una tarea y por tanto creer en una tarea se me hace difícil y estadísticamente eso sí que esos libros lo muestran ¿no? como entre los científicos no hay más ateos que en el conjunto de la sociedad y sí en las facultades de humanidades con lo cual ya se ve que es un problema más de ideología que no de práctica científica vamos si te parece llama a abrir el coloquio al público porque si hay alguna pregunta entre las personas que nos acompañan este es el momento de realizarla por allí hay alguien que tiene interés sí por favor sí de viva voz mientras nos acercan el micrófono esperamos vale sí pero le van a acercar un micrófono un segundito por favor si no desde casa no se oye me parece claro es que estamos streaming y por aquí Irene aquí al centro hola que hay buenas tardes ¿qué tal? no solo un par de me ha llamado la atención al citar a Richard Dawkins que ha hecho un comentario como que hay científicos que a cuenta del del atentado de las Torres Gemelo han iniciado una cruzada de ateísmo pero claro habría que preguntarse por qué sucede ese hecho y claro nos encontramos con que después del atentado de las Torres Gemelas hay una cruzada en la Iglesia Católica sobre diríamos la reinterpretación otra vez de la Biblia y de la creación del creacionismo y hay una cruzada muy fuerte y Richard Dawkins y muchos científicos más lo que hacen es diríamos una cruzada anti esa cruzada de creacionismo que la Iglesia Católica sobre todo la americana ocurre ¿no? hace ¿más cosas? me contesto a eso es es correcto salvo un pequeño matiz ¿vale? es verdad que Richard Dawkins y Daniel Dennett y Sam Harris parte de esa cruzada aprovechan el 11 de septiembre para no solo culpar sino aprovechar aquello para su gran tesis de lucha contra el creacionismo que hay en América que no es y ese es el matiz que quería introducir no es católico ¿vale? o sea lo que está sucediendo es lo que se llama el Bible Belt el cinturón de la Biblia en los estados fundamentalmente sureños de Estados Unidos Tennessee Carolina del Norte Carolina del Sur Texas etcétera es un movimiento evangélico fundamentalista en este sentido fundamentalista no es una palabra así genérica es tiene tiene un tiene una evolución histórica también muy muy concreta y que se nace a principios del siglo XX ¿vale? y que no es ni el ni la generalidad de las iglesias cristianas americanas y ciertamente no del mundo católico ni siquiera del mundo católico americano pero sí que es un de estos movimientos muy potentes el del creacionismo y el del literalismo ¿vale? que es muy fuerte en aquellos y sí que Daniel Dennett y compañía y Richard Dawkins están también luchando contra eso y en eso estoy totalmente de acuerdo solo que aprovechan el influjo o el impacto que tiene el 11 de septiembre para aumentar sus tesis del ateísmo basado en una ciencia y y la inmoralidad o sea porque eso es lo dice Richard Dawkins ¿no? la inmoralidad intrínseca ya no del creacionismo sino de toda religión ¿vale? Sí por aquí hay alguna otra cuestión si facilitamos por favor el micrófono hola yo te quería preguntar el futuro ¿cómo lo ves? ¿no? porque yo tengo una intuición que creo que ciencia y religión son están llamadas a entenderse como es como la dieta mediterránea ¿no? o sea que tiene todos muy buenos ingredientes y la religión entendida como que nos deliga o sea que yo he depurado un poco mi mi catolicismo y ahora lo veo creo que ayuda mucho y que si perderíamos esa base religiosa perderíamos como humanos perderíamos mucho entendida como eso no como dogmatismo sino como algo que nos que nos religa y que nos hace ver un poco la sacralidad en todo fíjate que sí a ver por contestar a la primera parte de la pregunta ¿cuál es el futuro? no lo sé me he olvidado la bola de cristal en casa entonces la predicción la la no lo sé pero ahora en serio fíjate que frente a las luchas como dogmáticas de por ejemplo entre católicos y protestantes ¿por qué Newton le importaba tanto buscar el sentido verdadero del mundo y de las escrituras siguiendo el método matemático? porque estamos en la guerra civil inglesa y estamos después de la guerra de los 30 años donde la gente se ha matado por haber quien tenía razón si católicos o protestantes ¿vale? entonces ya se ve que a base de matarse no sirve a base de golpes en la cabeza no sirve con lo cual a ver si encontramos otro método que para Newton igual que para Descartes era la matemática bueno pero lo que hacen por ejemplo hablamos de Richard Dawkins ¿no? todos estos nuevos ateístas mucha gente incluso atea les acusa de que están convirtiendo la ciencia en una religión creo en la ciencia ¿no? como si la ciencia así en genérico fuese una religión dogmática sobre la que no se puede dudar sobre la que hay que obedecer con sus ritos con sus héroes etcétera ¿no? entonces hablamos de la sacralidad ¿vale? voy a poner dos ejemplos muy contemporáneos tenemos toda la retórica todo el problema del cambio climático ¿vale? que tiene muchas causas y hay gente que apunta a muchas y muy diversas y a veces contradictorias soluciones ¿vale? quedémonos en lo de las causas una de las causas precisamente es la de haber utilizado las fuentes naturales los árboles las plantas y el petróleo como simplemente como un almacén de cosas de las que puedo disponer es decir haber perdido una cierta reverencia sino sacralidad hacia el mundo natural ¿vale? y fíjate que ahí sí que están trabajando y sí que hay un movimiento desde movimientos cristianos el propio Papa actual con aquí en cíclica que no me viene el nombre los datos sí sobre el medio ambiente ¿no? y a la vez movimientos medioambientalistas que aunque no coincidan pero sí coincidan una especie de caramba que no podemos utilizar el mundo porque nos es dado no lo hacemos entonces la lógica del don la lógica del regalo que está en muchas de las tradiciones religiosas y también desde mi punto de vista en una tradición científica en la que descubro en la que me maravillo ante la naturaleza fíjate que tanto muchas de las tradiciones religiosas como muchas de las de la gente porque yo estudié física cuando tenía un par de años 18 años un poco más de dos años ¿por qué estudié física? porque me encantaba de noche ver las estrellas yo no quería solucionar ningún problema del mundo y de hecho no he intentado solucionar nunca ningún problema pero esa reverencia o sea yo no adoraba las estrellas pero sí que me fascinaba ¿vale? entonces decidí estudiar física porque eso me fascinaba ¿no? una persona con mentalidad con una cierta actitud religiosa ante el mundo ante los demás claro que puede digamos entenderse con buscar soluciones por ejemplo en el problema del medio ambiente el COVID ¿vale? se ha hablado mucho sobre el COVID etc. etc. y no voy a decir nada nuevo ¿vale? pero está claro que la solución a cualquier problema no es meramente tecnológica ¿vale? el problema del transporte por ejemplo no es meramente poner más autobuses es preguntarse ¿por qué necesito viajar? ¿vale? la solución del COVID o del resfriado o de lo que sea o de yo que debería perder peso ¿no? o de la buena salud no es meramente dame una pastilla es también cambiar de estilo de vida es también relacionarme con los demás hay toda una serie de cosas que en un sentido genérico se podrían llamar actitud de reverencia actitud religiosa hacia los demás hacia el mundo que claro que nos hace huir de la idea de ciencia y de tecnología como religiones que nos solucionan todos los problemas ¿vale? entonces creo que sí que tenías razón en el planteamiento ese inicial que decías ¿alguna otra cuestión? tenemos tiempo para una más y por aquí justo aquí delante hola buenas tardes y muchas gracias mira yo procedo del mundo de la medicina tengo un doctorado y estudié en inglés a seis años dos en Oxford y bueno es el mal lugar mal lugar comparado con Cambridge muy caro no donde quería ir es que cuanto más profundizas en la ciencia más dudas tienes sobre la religión o sea yo he sido un católico ferviente practicante como corresponde a un vasco burgués pero a medida que que voy estudiando más fuera de mi profesión pues me encuentro más difícil crear las cosas que me han explicado digamos los ingleses dicen que la humanidad está o en el mundo o en blink of an eye o sea un parpadeo y eso pues contrasta y contraría cualquiera de las enseñanzas que nos han hecho que pinto Jesús de Nazareta aquí en el año 2000 cuando llevábamos 40 o 50 millones en el mundo o sea yo me he convertido de creyente en practicante muy bien entonces y por cierto de que se me olvide la imagen esa que está jugando el papa con Bismarck el tablero del ajedrez está al revés vale lo citaré la próxima vez que utilice esa caricatura en alguna conferencia vamos a ver he estado diciendo toda la tarde ciencia y religión son dos categorías son dos palabras son dos conceptos que desde mi punto de vista y para el historiador no tienen una definición clara vale no he hablado salvo en alguna de las preguntas de cristianismo específicamente vale ni he hablado de alguna ciencia en concreto bueno ¿por qué? pues porque yo creo que más que fíjate vamos a fijarnos decía antes la guerra de los 30 años ¿vale? católicos contra protestantes pegándose etcétera etcétera y se pegaban entre otras cosas había muchos motivos y muchas políticas y muchas cosas pero uno de los motivos era a ver quién tiene razón bueno muchas de las luchas que había entre ellos eran cuestiones de interpretación eran cuestiones de extrapolación no eran cuestiones no todas ellas eran cuestiones de mira es que aquí dices uno uno dos y aquí dices uno uno tres con lo cual alguno de los dos tiene que tener razón porque muchas de las cosas es sobre interpretaciones sobre culturas sobre tradiciones de que si veneran a santos no veneran a santos que si la icono los iconoclastas los iconolatras etcétera bueno entonces lo mismo quiero decir si uno está buscando la verdad o las verdades sobre el mundo sobre las cosas va purificando en esa búsqueda va purificando lo que va encontrando hay un libro cuyo título me parece fascinante de un tal Ayala que ya es bastante mayor pero es uno de los biólogos más reconocidos del mundo y que Francisco Ayala y también se ha metido a hacer cosas de ciencia y religión con la biología que sabe entonces tiene un librito cuyo título me parece muy interesante que es El regalo de Darwin al cristianismo ¿a qué se refiere? se refiere a que uno puede plantear ya que vamos al cristianismo o me ha hecho mucha gracia la expresión esta de como buen vasco burgués formado en el catolicismo es muy interesante porque claro uno puede ante la constatación o la posibilidad de purificar conceptos de cambiar puntos de vista de matizar de darse cuenta bueno esto que me dijeron cuando era pequeño pero ahora puedo entenderlo de una manera distinta no necesariamente a veces sí entonces lo que me explicaron de pequeño es todo mentira fantástico pero otra posibilidad es como cuando no sé a mí cuando me explicaban matemáticas o cuando me explicaban física en lo que ahora es la ESO antes el BUP y antes el bachillerato los que hicisteis bachillerato pues era una física una matemática muy limitada que conforme fui aprendiendo más física pues podría haber dicho ah me engañaron cuando era pequeño o podría haber dicho es que cuando era pequeño solo podía entender esa parte ¿vale? con lo cual una reacción habitual pero no la única que se da o que se puede dar es ante la constatación de más elementos de juicio uno puede decir ah pues todo lo que me han dicho antes es mentira o puede ver hasta qué punto aquello era verdad pero en un contexto determinado del mismo modo no hace falta hacer eso necesariamente o solo con la religión o con el cristianismo o con el catolicismo vasco burgués ¿no? sino ponen una sala a un médico a un físico a un químico y a un biólogo y que se pongan de acuerdo ni modo que dicen en México ¿vale? ¿por qué? porque cada uno de ellos ve el mundo de una manera distinta y significa que tres mienten y uno tiene razón o que ven el mundo de maneras distintas puede que uno de ellos esté mintiendo y esté diciendo una tontería pero quizá también puede ser que como vemos cada uno desde nuestra disciplina desde nuestra formación el mundo desde un ángulo determinado no podamos y más ahora que somos tan hiper especializados puede suceder que no podamos ver el punto de vista del otro entonces digo ambas posibilidades ambas opciones son posibles ¿vale? pero no es necesariamente que lo que me dijeron de pequeño es mentira sino simplemente que era bueno una cosa muy parcial o muy limitada que se puede ir ampliando o que se puede ir rechazando por supuesto ¿vale? Yauma ha sido muy prudente no ha querido hablarnos de ninguno de sus libros ha presentado un otro pero a mí sí me gustaría saber para cuándo Yauma ese libro sobre ciencia religión y nacionalismo en castellano además espero que en primavera esté fuera sí haya salido en primavera te emplazamos a que lo presentes aquí porque seguro que tiene altísimo interés muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes muchas gracias también por participar en el aula más 55 con este tema ciencia y religión y recordarles que el próximo lunes el 27 a la misma hora a las 5 y media vamos a seguir profundizando en la ciencia en este caso solo en la ciencia vamos a hablar de volcanes lo tenemos muy cercano vamos a hablar de volcanes de erupciones y por supuesto del volcán de la palma mientras tanto feliz navidad y que pasen una buena semana muchas gracias gracias aplausos Gracias.